Pues vamos a intentar ahora, yo creo que esta puede ser la interesante, vamos a intentarlo primero con esto, con misión garra en secreto, no usen ninguna granada de estimulante, me da igual, vamos a utilizar a reina para darle un poquito de experiencia, vamos a utilizar a esta, vamos a dejar a estos dos ahí pendiente para la siguiente, vamos a utilizar a a tirón, bueno, en este caso ya tengo a esta pesada, vale, y voy a utilizar, tiene que haber por aquí alguna franco más, bueno, tengo una exploradora, voy a ir con esta, vale, yo creo que sí, que esta puede estar bien, vamos a desplegarlo así, vamos a ver qué tal sale, anda que vaya cuadro, ¿sabes? Uno con un ojo menos, otro sin... madre mía, vaya aquí, pito. No estoy tranquilo sabiendo que las larvas andan por ahí almacenando emulsión, hagamos volar su reserva por los aires y apresurémonos para llegar al punto de extracción. Ok. Pues vamos, mira, 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 que cuadro uno con unos o menos, otro con otros o menos, este sin armadura, vaya cuadro de equipo, vaya cuadro de equipo tengo, compare, no use ninguna granada. Reina tiene que sobrevivir, la pasiva me da igual, ¿vale? La pasiva, la pasiva me da igual, así que vamos a ir por ahora a Destroyer. Vale, ya, ya aquí hay gente, estaba clarísimo, estaba clarísimo, vamos a ir un poquito... Vamos a ir a Destroyer, un poquito a Destroyer, ¿vale? Pesado tú. Vamos a ir un poquito a Destroyer. Exploradora. Exploradora, Dora. Vale, pues hasta aquí, hasta aquí en un primer turno, supuestamente, eso es la leche. Eso es la leche porque yo ahora hago así. No puedo moverme aquí, pero aquí sí. Y voy a intentar montar una guardia. Una guardia, que no me deja montar guardia. ¡Hostia! Los enemigos no reciben daño por guardia. Vale, esa es un modificador que había, tío, qué cojones. Vale, pues... Pone que no utilicemos granadas. ¡Hostia! No lo había visto ese. Ese me va a reventar. Y yo sí voy a utilizar granada. ¿Por qué motivo? Porque me da igual ya la pasiva, la verdad. Vale, me están haciendo pupa, pero vamos, pupa de loco. Y granada... Y ahí encima hace un arco... Que revienta. Que no revienta. Vale, hemos ido demasiado... Destroyer, diría yo. Voy a tirar granadas, ¿eh? Me da igual. Voy a tirar granadas, tío, porque... Si no tiro granada... ¡Madre mía, tío! Si no tiro granada... Esto va a ser imposible, ¿sabes? Así que me da igual. Me da igual. Porque encima no me dan experiencia. Si me dieran experiencia... Pues estaría genial. Pero encima no me dan ni experiencia. Por lo tanto... Por lo tanto... Voy a matar a dos. Voy a hacer pupa al otro. Voy a ver si libero esto... Voy a ver si libero esto un poco. Voy a ver aquí. No llega, tío. No llega. No llega. Vamos a hacer una cosa. Un momentito. A ver cómo lo podemos hacer, tío. Porque la verdad es que la cosa está jodida. Podría utilizar la motosierra aquí. Pero el problema es... Que me pueden reventar, efectivamente. Voy a utilizar carrera hasta aquí. Un momento. Hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que hacerlo bien, bien, bien. No voy a utilizar la segunda... No voy a utilizar la segunda... La segunda oportunidad. Porque quiero... Dejar la segunda oportunidad. Por si hiciera falta para después, ¿vale? Pesado tú. Vamos, Leo. Pues quizá debería de tirar la... La granada, ¿eh? Me está rayando esto. Fuscar, estareado. Que no sea explorador. Consigo un efecto oculto. Voy para allá. Voy a poner aquí. Voy a matar a este ya. Vale, encima impacto parcial, tío. Si estoy a bocajarro, cojones. Estoy a bocajarro, tío. Voy a arriesgarme ahí atrás. Voy a matar a dos. Voy a matar a dos. Vale, la he cagado yo dándole al pause sin querer. Al espacio, perdón. Ya que la he cagado, voy a intentarla... Voy a tragar un poco más. Vale, tengo ahí una granada que podría tirarla, pero solo le haría daño... Vale, es que... Dejaría con viva ahí a la exploradora. Que realmente... Si se queda uno, me da igual. Vale. Me voy a meter ya ahí en el círculo. Vale, efectivamente. Perfecto. Solo tengo un movimiento. Que realmente... Me da igual. Me voy a meter ahí. Vale, son tres. Uno de ellos arco. Que nos pueden reventar aquí. Que yo no había caído. Ese me hace el pupa aquí. Me lo va a matar. Ah, no, mira. Se va para el otro lado. Perfecto. Pero el arco, como revienta aquí... Nos ha reventado a los dos. Y bueno, también puede reventar a este. Este muerto. Vale, me da impacto parcial. Perfecto. Este es el que me toca la moral. Vale. Tengo segunda oportunidad todavía. Vale. ¿Otro arco, tío? ¿Cuánta gente hay, compadre? No, no me hagas eso. Vale. Vale, vale. Perfecto. Se queda uno, tío. Que fallo, joder. Que falso, tío. Se queda a uno, compadre. Se queda a uno, compadre. Se ha quedado a uno. What the hell. Voy a matar a este, pero bueno, nos va a hacer pupa también. Vale. Voy a ver a cuál le puedo hacer daño. Voy a hacer una segunda opción. Pero ojo, que aunque no gaste la segunda oportunidad, estoy en la mierda, compadre. Hay que tener cuidado con eso, eh. Voy a utilizar lo de la carga, lo de la recarga. Voy a utilizar lo de la recarga y más daño para ver si puedo... Hacer un poquito... Algo. Estamos todos... El problema es que ahora mismo estamos todos juntos y cualquier... Cualquier viaje. Vale, me voy a meter aquí. 90%. Espero que le dé bien. Por Dios. Perfecto. Vamos a ver la pasiva. Una solo. Puedo moverme en dirección recta todo lo que quiera, que lo voy a hacer ahora. Vale. Voy a utilizar... Voy a utilizar esto por aquí. Voy a intentarlo a ver si da algún crítico de milagro. Perfecto. Apoyo a la espera. Vale. Vale, creo que bien. Creo que bien. A ver si ganaríamos alguna... Acción. Porque la granada... Es estimulante, claro, tío. What the fuck? No me merece la pena ahí curar. Y este tiene dos. Es que, tío... El daño que hace es... Ha fallado, tío. 52%. ¡Vamos! Vamos a esperar a reagrupar todo, ¿vale? Como no hay... Como no hay tiempo... No debe de haber larvas. Vale. Ese coge... Eso. Coge esto... Y me acerco a la puerta. Vale. Tengo el arco... Perfecto. Todo está estupendo. Ahora mismo... Ahora mismo está todo mejor de lo que queríamos. Este también. Adelante. Vale. Este es el pesado. Vamos a acercarnos aquí. Vamos a quedarnos bastante cerca de la puerta. Y este va a coger... El arco de aquí. Cojo el arco... Y me pongo aquí a bocajarro. Cada tres turnos. Pues voy a moverme. Vale. Pues parece que está todo bastante... Encauzado. Primera acción aquí. No. Pero primero me voy a mover aquí. Y ahora cuando ya estemos en la puerta... Si utilizo... La granada. La misión está siendo... Complicadilla. Por no decir otra cosa. Vale. Aniquila a todos los enemigos. Y está bastante lejos eso. Está bastante lejos eso. Voy a... Curarnos aquí un poquito. Vale. Tenemos ahora... Dos con arco. Eso es muy importante. ¿Vale? Tenemos que hacer... Tenemos que hacer unos focus buenos. Tenemos que hacer unos buenos focus para... Jodido, ¿eh? Hay muchos enemigos, tío. Muchos enemigos, tío. Y ahí atrás también. Alguien que se camufle también. Vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a intentar... Voy a moverme en línea recta. En línea recta voy a intentar... Buah, tío. Voy a intentar a ver... Si yo le diera con el arco... ¿Llegaría aquí atrás? No llegaría. Vale. Esa era la duda. Vale. El arco tiene una distancia ahí cierta... Limitada. Pero si yo me pusiera... Aquí tampoco, claro. No me puedo mover. Vamos a ir cogiendo posiciones. Vamos a ir cogiendo posiciones. Y ahora en el siguiente turno... Si tenemos que... Hacer una estrategia de ataque. Vale. Que encima esta es la que ya está jodida. Voy a meter aquí detrás. Lo malo es que van las dos... Las dos del arco juntas. Y esto no me mola nada, tío. Ofuscar. El parador consigue un efecto de estado oculto. Voy a tirarle aquí esto de ocultar. Por si acaso. Este todavía tiene. El objetivo aliado. Gana dos acciones y consigue 20% de daño. Gana dos acciones y consigue... Durante un turno. Vale. La siguiente sí lo voy a gastar. Vale. Consigue una acción hasta... Un máximo de dos turnos. Vale. Creo que voy a acabar el turno. Voy a acabar el turno. Y la siguiente sí voy a utilizar cosas... Para intentar mejorar. Se quedan todos ahí. Vale. No me importa. Vale. El focus hay que hacerle a la izquierda, eh. A este. Realmente el focus hay que hacerle a todo, tío. Es una locura. Realmente es una locura, tío. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Aquí gastaríamos dos turnos. Pero este gastaría solo uno. Pero es que aquí no me interesa, tío. Es que aquí no me interesa, tío. Cuando el blanco aliado derriba o mata a un enemigo, esta unidad consigue una acción. El aliado gana dos acciones y consigue... Uf. Vamos a ver. Vamos a intentar darle a este acciones. Vamos a darle a este todo el potencial. No sé cuántas... Vale, tengo cinco. Voy a subir. Vale, tengo aquí. No puedo por aquí. Aquí mataríamos a los dos. Estupendo. ¿Cuántos tengo ahora? Tres movimientos, ¿no? Vale. Uno primero aquí arriba. Vamos a intentar aquí focusear a este. Aunque no valga de mucho. Pero si con otro tiro más reviento también a este... Ya hemos hecho bastante... A la espera de órdenes. ¿Lo hemos matado? Vale. Hemos hecho bastante. Entonces... Trabaja un equipo perdida. ¿Por qué, tío? Vale. Vale, dos de tres. Me pondría ahí a que me reventaran... Me pondría ahí a que me reventaran... Analmente. Pero voy a intentarlo. Es mucha gente. Mucha gente. Y este, tío, ¿por qué? Qué coraje, tío. Porque debería haberme dado alguna acción. Bueno, claro. Me ha dado dos acciones, tío. Claro, tío. Soy giruro. Claro, tío. Me ha dado dos acciones, tío. Voy a tirar esto aquí. Voy a tirar con el arco un poquito. Aunque sea... Para matar a este... Solo mataría a este. Pero bueno, matando de uno en uno no me vale también con el arco, ¿eh? El problema es que me he quedado atrás con el único. Voy a subir. Me voy a arriesgar. Ya está. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Vamos a ver cómo va la cosa. ¿Dónde estaba este? ¿Dónde estaba ese? Ese del arco, ¿dónde estaba, tío? Que no lo he visto, loco. Vale, no han acertado. Están fallando. Ahora sí ha acertado. Y allí hay dos francos, tío. Ah, vale, ese. Vale, vale, vale. Es que ese... Pero ese no lo habíamos matado antes. Vale, me voy a tirar un arco aquí. Vale. Este yo pensaba que ya había muerto, tío. Y un Kerr. Buah. Mucha gente, tío. Mucha gente, tío. 600 con un arco, tío. No eliminar camuflaje. Perfecto, tío. Espera, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no me vale. No me vale. Vamos a ver. Vamos a ver, un momento. Hay que pensarlo bien. Muy bien. Estamos jodidos, tío. Estamos jodidísimos. Voy a intentar tirar esto aquí para quitar la defensa. A ver si me deja. Antes si la he hecho, ahora no lo hace. La posición que tengo ahora mismo es un poco mala. Solo hay un píxel. Solo hay un píxel que hace... Ahí está. Solo había un único píxel que hacía daño a las dos. Me puedo arriesgar. Me voy a ir a lo loco. Me voy a ir a lo loco. Un 60% y no lo mato, tío. Estamos también teniendo un poco... Estamos teniendo también un poquito de mala suerte, tío. Hemos tenido también un pelito de mala suerte, tío. Un pelito solo de mala suerte. Pero bueno, yo creo que podemos... rescatar ahí la partida un poco. Vamos a intentarlo ahí. Al final los francos son los que me... Los francos son los que me preocupan. Voy a tirar el camuflaje porque no quiero morir más ahí. Vale, tres movimientos, tío. Esto es jodido. Me voy a meter aquí. Voy a ir primero a por este. Voy a ir a por este. Vamos a ver... Efectivamente ganamos acciones, que eso es lo que yo también quería. Voy a meterme aquí dentro del salseo. Jodido, jodido, jodido. Pues no vamos mal. Nos queda matar a 7, aunque estamos un poquito jodidillos. Estamos un poquito jodidillos. Yo creo que no terminaremos, pero... Pero sufriendo, tío. Pero sufriendo. Que encima se van lejos, tío. Y se ponen en guardia. Y tenemos a ir a los francos, que tenemos que tener cuidado también con los francos. Que lo bueno es... Vamos a ver. Jodida cuestión. Jodida cuestión. Me voy a poner aquí. Porque creo que así... Puedo darle... A este. Vale. Ese está ahí para ejecutar. Creo que puedo darle aquí también. Un franco. Perfecto. Perfecto. Me toca la moral este, tío. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto porque así... Efectivamente. Porque así quito una defensa. Vale. Esto por aquí. Este podríamos... No, no podríamos... Vamos a ver. Tiro cómo lo hacemos. Vamos a ver qué hacemos ahora. Vale, eso por ahí. A ver si ganamos algo. Con la pasiva. Vale, se cura. Yo este voy a... Venir para acá. Y lo dejo ya reventado. Ese también. Reventado. Gano acciones. Este tiene cinco acciones, tío. Voy a utilizar el camuflaje. Voy a darle a este ya. Si no me... Oh, pero pierdo el camuflaje. What the fuck? No me jodas, loco. ¿Cómo que pido el camuflaje, tío? Lo he hecho mal yo. Lo he hecho mal yo ahí. Lo he hecho mal, tío. Voy a ganar. ¿Cuántos quedan, tío? Quedan tres, uno, dos y tres. Voy a camuflar a ese. Y voy a moverme un poquito, aunque sea solo. Ah, tengo tres acciones ahora. Tengo dos. Qué narices. Eso tiene que estar hecho ya, en breve. Esto tiene que estar muy, muy hecho ya. Esto tiene que estar casi hecho, tío. Vamos a intentarlo a ver. Tiro aquí. Voy a tirar la granada aquí. Creo que no llega. Pero si llega... Hostia, tío. No llega. No llega por un fucking cuadrado, tío. Me piro de aquí. Vale, y este no puede hacer nada, tío. No puede hacer nada. Bueno, vamos a trinchearnos y ya está. Vale. Tienen que venir, ¿no? Espero que venga... O no. Espero que venga él. Si no viene... Uf. Vale, perfecto. Viene él. Y me da... A mí sí me va a dar ahí. Me queda cero. Espero que no haya... Espero que no haya problema, porque encima es reina. Es decir, la única que no puede morir... La única que no puede morir es la que va a morir, creo yo. Vale. Perfecto. Voy a meterme aquí... Enfrente. Vale. Gigi. Voy a reanimar a este ya. Voy a dejar una ronda... Voy a dejar una ronda... Free para coger esa caja. Ya que este está muerto. A ver. No, no voy a... Voy a intentar no dejar una ronda Free. Y acabamos ya con la misión. No puedo. No voy a poder... No puedo. Bueno, acabamos turno. Hemos conseguido el paquete. Y ahora con este ya lo matamos. Vale. GG. Uf. Está costando trabajito, eh. La verdad que está costando bastante trabajito. Vale. Tenemos la segunda... La segunda secundaria del capítulo. Nos queda uno más y nos iríamos ya a la primaria. Y no sé yo si todas ya serían primaria o no. Eso es lo que no sé. Nos dan muy poca experiencia, tío. Nos dan muy, muy poca experiencia. No sé por qué. No sé por qué. Nos están dando muy poca experiencia. No sé si puedo reclutar a alguien. Nivel 6, nivel 6. Vamos a coger, por si acaso. Voy a coger un francotirador más. Voy a coger a este por si acaso. Voy a coger un acero. Oye... Voy a coger un francotirador más o menos. Y ahora voy a coger un francotirador más. No sé por qué. Vamos a coger un francotirador más o menos. Vamos a coger un francotirador más. vale, me gusta, si acaba el turno y esta unidad no ha disparado, el tiempo de reutilización de todas las dos unidades baja en uno, vale, perfecto, la primera vez que cada turno de esta unidad falla un tiro, los disparos en guardia de esta unidad pueden ser impactos críticos, no hay punto, vale, perfecto, esto por aquí es estupendo, y ahora este que no me gusta mucho, como se la ha enfocado, esta unidad recibe una acción adicional cuando un aliado realiza una ejecución, vale, cuando esta unidad dispara un objetivo que no se está cubriendo o flanqueando, por esta unidad dispara, vale, no, vamos aquí, dispara, vale, ya no sé, eh venga, vamos a tirar aquí también, vale, no hay punto, perfecto, entonces esta misión secundaria se quedaría aquí y